hola arteros bienvenidos a más un vídeo hoy vamos a preparar una cajita para regalo vale súper pero súper fácil de hacer hecho de cartulina y decorado con goma eva así que espero que les guste ni empecemos con el vídeo muy bien arte los materiales que vamos a necesitar es el principal los moldes que voy a dejar en la descripción del vídeo abajo los materiales de siempre vale una tela adhesiva cartulina gramaje 300 o 280 un punzón de estos o tijera para hacer la marcación ok una perfuradora en la sitio que está hecho de goma eva ok regla y pegamento caliente empecemos mira como decía antes el lacito que el molde también voy a dejar en la descripción del vídeo es súper fácil hice de goma eva ya enseñé en muchos vídeos míos hacerlo así que ya tengo hecho y separado la parte de arriba está hecho con goma eva azul y tela adhesiva ahora en este caso vamos a forrar nuestra cartulina o sea papel con la tela adhesiva ok quitamos el adhesivo de la tela y poco a poco vamos pegando en nuestra y nuestra cartulina la que estoy utilizando tiene un gramaje de 300 gramos vale pero vosotros podéis usar de 280 250 230 no sé depende ya de cada uno yo prefiero cuanto más grueso mejor para hacer las cajitas ok y vamos pegando poco a poco en este caso se usa tela pero podéis usar cartulina decorativa que tiene otro tipo de decoraciones hay una variedad de cosas sólo he querido enseñar de esta manera para que podéis ver que se puede hacer con cualquier cosita ok bien cortamos el excedente de nuestra cartulina y por detrás vamos a poner nuestro molde vale nuestro molde lo ponemos y con un lápiz vamos marcando solamente el contorno de fuera sin quitar la mano de arriba vale para que no se salga ok marcamos todo su contorno espero que les guste en este vídeo y si es así les invito a que suscriban al canal y que dé a la campana si vas a recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo compartan en vuestras redes sociales regalarme un like dejarme comentarios abajo yo encantada encantada de leerlos y yo respondo todos los comentarios así que dejarlos mira ahora con el punzón o con la parte de atrás de la tijera vamos doblando nuestro molde y pasando presionando fuerte un poquito para que se quede marcado y que sea fácil después doblarlo por eso digo que tenemos que estar sujetando bien para que no se salga de su sitio y se sale un poquito pues intentar poner lo máximo posible encima de su contorno ok mira hacemos así por todas las partes citas que doblan vale los dobleces y ahora lo ves aquí me salió un poquito pero sólo poner encima y volver a pasar listo aquí ya tenemos pasado como podéis ver se queda más o menos marcadito lo veis bien ahora lo que vamos a hacer simplemente es cortar el contorno solamente vale el contorno de nuestra cajita yo resolví hacer el molde para que sea más fácil para vosotros pero el molde de todas maneras tiene las medidas así que podéis hacer en vez de sacar el molde hacer lo que es la medida en vuestra cartulina en vez de sacar el molde ok súper fácil bien ahora como queda fácil hacemos los dobleces de esta manera como ves en el vídeo y lo pegamos tal cual vais a ver en el vídeo súper fácil y rápido de hacerlo y podéis decorar de mil maneras eso ya va de gusto de cada uno ok mira lo pegamos así yo hice otro igual que este con cartulina dorada de purpurina súper súper chulo también en el final del vídeo les enseño cómo ha quedado mira lo pegamos ok así tal cual súper fácil y ahora del otro lado llegamos a un lado y luego del otro así muy fácil y luego después vamos a usar nuestra perfuradora vale para perfurar la parte de arriba los estrellas azules y resuelve resolvido no usarlos luego vais a ver no voy a usarlos porque como ya la tela es decorada no hace falta el brillo más que ya por sí sola se destaca no hace falta llenar llenar de cosas tampoco con el mechero que me un poquito como es la tela que me un poquito para que que no se desenlace ok mira y con un trocito de cinta de organza o de cetín en este caso he cogido blanquita pero puede puede ser azul oscuro azul clarito eso ya va de gusto de cada uno blanca mismo eso ya va de gusto vale lo pasamos por el agujerito para cerrar nuestra cajita cortamos el excedente ponemos nuestro bombón por supuesto cortamos lo que es el excedente vale uno más arriba y otro más abajo un poquito y quemamos la punta así y listo ya tenemos hecho lo que hice yo fue coger nuestro lacito y pegar encima de la cinta vale lo he pegado encima de la cinta pero podéis pegar aparte fuera de la cinta para que luego se se quede más fácil de abrirlo pero eso ya va de cada uno sinceramente que mira ya está hecho listo espero que les hayan gustado mira que como decía antes que iba a usar pero al final no he usado vale y mire y si uno en dorado para que les guste para que puedan ver la diferencia con cartulina de purpurina muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye